Bienvenidos a este repaso de la actualidad que nos deja el mundo del videojuego. Esta semana por fin hemos visto el nuevo Call of Duty en movimiento, por fin hemos conocido los primeros detalles de una entrega que promete reconciliar a los fans con la saga, porque se vuelve a los orígenes tanto en ambientación como en jugabilidad. Viajaremos a la Europa de la Segunda Guerra Mundial para revivir el desembarco de Normandía o la liberación de París. Atravesaremos el viejo continente ocupado por los nazis para llegar al corazón de Alemania. Respiraremos el conflicto desde distintos puntos de vista, desde la visión de los aliados, los alemanes o los civiles. La narrativa se apoya también en algunos rostros famosos. En lo que respecta a la jugabilidad nos prometen que se da más pausada y realista. Activision y Sledgehammer Games quieren reflejar toda la violencia y brutalidad de la guerra, mostrándonos escenas muy crudas. Además del modo campaña, habrá un multijugador que veremos por primera vez en el E3. Lo que sabemos hasta ahora es que tendrá un nuevo sistema de clases, más opciones de personalización y los llamados cuarteles, un espacio social en el que interactuar con otros soldados. Se ha confirmado además que habrá un modo zombi, del que solo nos han mostrado esta imagen. Unos meses antes, en septiembre y concretamente el día 19, nos llegará Marvel vs Capcom Infinite. Y para celebrar que por fin sabemos la fecha de lanzamiento, Capcom nos ha regalado el primer tráiler de la historia de este arcade de lucha que enfrenta a los dos universos. La plantilla entera de protagonistas aún es un misterio, pero hay 14 personajes confirmados. Por parte de Marvel, Thor, Ojo de Halcón, Ultron, Rocket, Raccoon, Hulk, Capitán Marvel, Iron Man y Capitán América. Por parte de Capcom, Strider Iryu, Chun-Li, Chris Redfield, Ryu, Morrigan y Mega Man X. Habrá un pase de personajes que dará acceso a nuevos rostros, entre ellos el de Sigma. Capcom parece haber aprendido la lección de Street Fighter V y está cuidando todos los componentes del juego más allá del online. Habrá un modo historia más trabajado, un modo entrenamiento y el versus. En Vandal ya hemos podido probar una versión preliminar del juego, así que ya tenéis en la página web las primeras impresiones de Marvel vs Capcom Infinite. Y ya sabemos los juegos que llegarán para los usuarios de PlayStation Plus el próximo mes de mayo. Para PlayStation 4 llegarán Alienation, un juego de acción en tercera persona con cámara cenital al estilo de Diablo y Tales from Borderlands, título que continúa la historia de Borderlands 2. Para PlayStation 3 estarán disponibles Blood Knights, un juego de acción y rol en el que encarnamos a un cazador de vampiros, y Port Royale 3, un título de estrategia y gestión en el que el objetivo es enriquecernos lo más posible. Los usuarios de PlayStation Vita podrán disfrutar del Laser Disco Defenders, un colorido shooter de jugabilidad 2D y Type Rider, una experiencia única para descubrir los secretos de la tipografía. PlayStation 4 se vende a una velocidad de vértigo. Según datos de Sony, conocidos por el cierre del ejercicio fiscal, se han distribuido 60 millones de unidades de la consola. Solo durante el último trimestre se distribuyeron 2,9 millones por encima de los 2,3 del mismo periodo del año anterior. Estas cifras son muy superiores a las de PlayStation 2. La previsión de la compañía es alcanzar los 78 millones de consolas vendidas a finales de marzo del 2018. Y Nintendo ha firmado un debut más que exitoso con Switch. En marzo, su primer mes en las tiendas, distribuyeron 2,74 millones de unidades de la nueva consola y casi 5 millones y medio de juegos. La perspectiva de la compañía japonesa es llegar a los 10 millones de Switch vendidas a final del año fiscal, en marzo del 2018. Aunque la más joven de la familia es la mimada y la que se está llevando todas las alabanzas, Nintendo no se olvida de las veteranas. Por eso, años después de su lanzamiento, sigue apoyándolas con nuevos títulos y nuevos modelos. El 28 de julio se pondrá a la venta New Nintendo 2DS XL, una mezcla entre Nintendo 2DS y Nintendo 3DS XL. Esta nueva portátil copia casi todo el diseño de la 3DS XL, el mismo tamaño de pantalla y resolución, pero sin el 3D. El peso, sin embargo, será el mismo de la 2DS y tendrá doble altavoz estéreo. Llegan nuevas consolas al mercado y triunfan, lo acabamos de ver en los números. Sin embargo, los analistas insisten, las consolas van a desaparecer. El último en realizar este vaticinio ha sido el conocido analista de videojuegos Michael Patcher. En su opinión, hay muchas señales que así lo indican. El avance de conceptos como la nube y el streaming y la reducción del hardware, con máquinas cada vez más pequeñas y potentes como el móvil y las tabletas. Según Patcher, en un futuro desaparecerá el software para consolas porque podremos descargarlo en el PC o en el móvil y jugarlo en el televisor. Algunas compañías, de hecho, ya se están adaptando a esta tendencia, como Sony, con el servicio PlayStation Now. Hace años, Vivendi tuvo un papel muy relevante dentro de la industria del videojuego. Después se retiró temporalmente, pero mantuvo una patita dentro del mundillo mediante la compra de acciones de Ubisoft. Su participación en la desarrolladora, responsable de sagas como Assassin's Creed o Far Cry, ha aumentado y hoy Vivendi ya tiene el 25% de las acciones. Pronto podría ser mucho más. Según informaciones de Reuters, Vivendi podría comprar la totalidad de Ubisoft en los próximos meses. Según la legislación francesa, cuando supere el 30% de las acciones hay obligación de plantear una opción a compra. Así que habrá que estar atentos para ver si la operación se termina ejecutando. Este vídeo que acabamos de ver se convirtió hace meses en un fenómeno viral. Se hicieron montajes, doblajes, memes... A muchos les parecía gracioso y a otros ofensivo. Y vosotros estaréis pensando que tiene que ver todo esto con los videojuegos. Pues mucho más de lo que creéis y mucho más de lo que creían los creadores de Tekken 7. El juego, que dará el salto de las recreativas a las consolas el próximo 2 de junio, no incluirá en su plantilla a Roger Jr., el famoso canguro luchador de la saga. Según los productores del juego, la decisión se debe a la presión de organizaciones en defensa de los derechos de animales, a raíz de vídeos como el que acabamos de ver. En las últimas semanas, organizaciones como PETA han denunciado el maltrato a vacas en juegos como 1-2 Switch, y han reclamado la desaparición de las pieles en los videojuegos de la saga Warhammer. ¿Qué opináis vosotros de esta polémica? Bueno, ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios y vuestras sugerencias que serán muy bienvenidos. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.